Negociaciones difíciles son cuando estamos en una situación que no sabemos para dónde ir. La negociación efectiva y la resolución de conflictos trabajan juntos. Estas negociaciones difíciles, muchos hablan de mucha teoría, mucha teoría, pero déjame que te muestre cómo en la práctica esto sucede. Por ejemplo, el método de Harvard habla de los siete elementos del método de Harvard y en el método de Harvard tenemos claramente uno de los elementos es los intereses. ¿Qué pasa cuando estás en una negociación y te ocultan los intereses? Las negociaciones difíciles suceden cuando una de las personas está ocultando los intereses. ¿Y por qué lo puede hacer? Te doy un ejemplo. Tenemos una empresa en común y yo quiero comprar tu parte, entonces yo soy el comprador, vos sos el vendedor, pero vos en realidad no querés vender. Vos estás buscando comprarme a mí. Entonces, ¿qué haces? Lo que estás haciendo es decirme a mí que yo soy el comprador y vos sos el vendedor. Y hacer distintas situaciones, distintas cosas para que yo baje el precio. Y se da esto, se da muchísimo. ¿Qué tenés que hacer? Punto número uno, fíjate cómo explica. Una cosa es lo que te dice, otra cosa es cómo actúa. Fíjate en la parte corporal. Fíjate en cuando estás hablando del tema, si él vende y él sigue interesado y va en muchos detalles de la operativa de la empresa, entonces se quiere quedar. Entonces hay momentos en que vos tenés que estudiar no lo que dice, sino cómo actúa y cómo está interpretando y cómo hace la interpretación de las distintas cosas. El segundo punto que quiero es la parte de emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Hay gente que sabe cómo afectar. ¿Y qué es lo que hacen? Te gritan, ponen las emociones altas, gritan y que tratan de hacer que están controlándote continuamente. Están controlándote, están tratando de molestarte con ese control. Incluso el espacio territorial, cómo ponen las sillas, cómo nos ponen, nos molesta quién está interrumpiendo la reunión. Entonces generan emociones para esa reunión, ¿no? Están manipulándote claramente. Tenemos que calmarnos. La respiración es uno de los elementos claves en esto. Por favor lee mi libro, nunca temas negociar. Vas a ver, en mi libro yo te explico cosas que te van a ayudar a este tipo de manipulación. Este tipo de, que te llevan por otro lado y no nos conviene. Tenemos que trabajar en eso. Siempre podés pedir un recreo. Break. Decir, mira, no me siento muy bien. Déjame ir al baño. Y te lavan la cara. Te mojas. Tratás de pensar. No me siento muy bien esto. No, en este momento no estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no tenés que decir ya. Tenés que decir ya. O no se hace el acuerdo. Seguro te van a decir. Y en eso es cuando uno tiene que pensar cómo vamos a manejar esa situación. Y el tercer punto es complicado, pero es fantástico porque te va a ayudar a ver cómo tenés poder y a dónde está el poder en toda negociación. Este es el tema del VATNA. Todos sabemos que el VATNA es uno de los elementos del método de Harvard que te da la alternativa. La alternativa Best Alternative to a Negocated Agreement. Es la mejor alternativa a un acuerdo que no se negoció. Cuando estés preparándote, acá abajo tenés una hoja donde tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. La número 6 y la número 6, la 7, trabaja con este tipo de alternativas. Cómo descubrir esa alternativa. ¿Y qué es lo que hace? En una negociación difícil es cuando la contraparte me está manejando y me está usando para perjudicar mi alternativa. Y se da eso. Si yo soy la empresa más grande acá y tengo influencia en proveedores y yo quiero comprar algo, quiero pedirte algo, pero tengo influencia en tus proveedores, yo puedo poner presión en ellos. Rockefeller lo hacía con toda la parte de las lámparas. Si vos no vendías lámparas de kerosene por Rockefeller, con la compañía Rockefeller, no hay ningún problema. Empezaba a comprar todos los locales y todos los negocios alrededor tuyo y vendía la lámpara de él mucho más barato. Entonces llegaba el momento en que no te convenía seguir vendiendo lámparas. Tenés que ir a comprar las de él. Y eso lo hizo para tener el monopolio de las lámparas y todo el kerosene, la distribución de kerosene, que sería uno de los hombres más ricos del mundo hoy en día. Por ese tipo de estrategias. Entonces pensá, si alguien estaba afectando tus alternativas. Para ahí no nos damos cuenta de que alguien, y en esto yo quiero que seas muy, muy cauto en no comentar cuáles son tus alternativas. A no ser a último momento en donde vos ya estás seguro y yo voy a entender si sabes que no te sirve y que te vas y por una pequeña. Es mirar otros videos sobre el VATNA. El contraparte es la persona más importante en la mesa de negociación. Yo psicológicamente tengo que entender eso, que es la persona más importante, pero mis intereses son los más importantes. Pero él es la más importante para yo escucharlo empásticamente, empezar a comprender y darme cuenta de que si es tan importante, qué está haciendo y cómo se está moviendo en la parte de mis alternativas. Hay mucha gente que deja, deja y el tiempo juega para ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo está jugando para ellos, probablemente es que tu alternativa está perdiendo valor. Y la opción de ellos sube valor. Entonces en eso es cuando tenemos negociaciones difíciles. La negociación es la mejor forma de resolver conflictos si sabemos cómo yo puedo hacer que en vez de que el conflicto crezca, resolverlo, sacarlo, entenderlo y de ahí crecemos. Te voy a dar cuatro puntos claves que te van a ayudar a entender esta parte. Primero de todo, ¿somos pasivos o somos agresivos? ¿Por qué siempre nos molesta el otro y cómo estamos trabajando? O a lo mejor nosotros actuamos, vos estás actuando de una forma que ves que le molesta al otro. Están esos dos lugares, ¿no? Somos pasivos de un lado, pasivos que no queremos ver la confrontación, que no queremos esto. Y a lo mejor eso no ayuda. Pero por el otro extremo, somos agresivos que generamos más conflicto. Entonces, ¿cómo hacer para que no nos pase esto? El secreto está en ser asertivos. El secreto está en ser personas que no somos ni pasivos ni agresivos, pero sí somos asertivos, sí podemos comunicarnos de forma de ayudar al otro a que nos entienda. Y durante la negociación, esa negociación efectiva es donde vos tenés que hablar y hacer notar que estos puntos son para ser asertivos. El buen negociador, yo te lo muestro en mi libro, Nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon, nos muestra que tenemos que estar en una posición de descubrimiento. Es uno de los grandes errores que hemos cometido hasta ahora. El buen negociador es justamente esa persona que descubre, que trabaja para descubrir al otro, que trabaja para explorar, que trabaja para entender. Darme cuenta, hey, me siento un poco competitivo hoy, estoy como debatiendo mucho, perdona, empecé de nuevo, explícame de nuevo esto. Uno se reconoce a uno mismo y es la situación mental. Los tres primeros capítulos de este libro, te trabajo todo, todo sobre la parte mental que tenemos que tener para ganar una negociación. Hemos ganado cientos y cientos de negociaciones por una cuestión mental. Los grandes vendedores, los grandes presidentes, CEO, son gente que mentalmente está mucho más posicionada y mucho más fuerte. El segundo tema es, buscas tener la razón. Entonces, vos mirá esta foto, mirá esta foto acá. ¿Qué ves? ¿Ves un 6 o ves un 9? Depende qué persona, desde qué punto de vista estás mirando, es un 6 o es un 9. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que todos tenemos la razón, todos tenemos, todos podemos trabajar. Entonces, vos como CEO, como empresario, como gerente, como líder, tenés que darte cuenta de que el otro está viendo desde otro punto de vista. Ahí está la inteligencia que tenemos que traer a la mesa de negociación, a la resolución de conflicto. ¿Para qué? Para hacer una negociación efectiva, eficiente. La negociación está en focalizarme en el otro. ¿Por qué? En el libro nunca temas negociar. Yo te muestro cómo la empática historia persuasiva trabaja de forma tal que genera a la contraparte el poder de sentirse en control. Y vos podés ayudar al otro a que se sienta en control y empiece a hablar y empiece a darte mejores cosas. Entonces, vos entendés bien qué es lo que está buscando. No importa quién tiene razón. Lo importante es que logres el acuerdo. Lo importante es que generes sinergia. Lo importante es resolver conflicto. Lo importante es generar y trabajar. Ser mejores personas. Eso es lo importante. El punto 3 que te quiero dar para negociaciones efectivas, para resolver problemas, es la posición corporal. ¿Cómo vas a hablar? Cuando estás en una negociación, una discusión, una charla con un amigo, estás tirado, desparramado. Estás abarcando territorio para mostrar autoridad. Eso puede intimidar al otro. ¿Estás llegando tarde a propósito porque no te importa? Entonces, ¿eso cómo lo va a leer el otro? La gente lee más tu posición corporal, tu tono de voz, la forma en que vos estás trabajando, que en realidad es lo que estás diciendo. Eso, seamos conscientes. Puedes ver acá, suscríbete a nuestro canal y escríbeme. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Tenemos que trabajar para ser mejores personas? ¿Tenemos que generar mejores relaciones? ¿O tenemos que sacar ventaja a la gente? ¿Qué pensás? ¿Sacarle ventaja para tener más dinero? Porque más dinero me va a dar felicidad. ¿Vos pensás que eso es la felicidad? Escríbeme acá, me encantaría escucharte y voy a contestar cada una de esas porque no tenemos que tirarnos en la silla. Tenemos que estar bien atentos. Yo lo trabajo en el libro, tenemos que estar atentos. Tenemos que, en vez de estar mirando al teléfono, yo tengo que estar mirándote a vos, mirándote, trabajando con ese contacto visual. Porque miro el reloj, me estoy demorando, me estás haciendo demorar. Todo eso no nos ayuda. En la empática y historia persuasiva. Es un proceso que yo te explico acá, que es el proceso que todo negociador lleva. Tenemos comprender, tenemos cerrar y tenemos planear. Son 13 etapas de la negociación que te van a ayudar siempre a generar mejores resultados. Entonces busquemos esas 13 etapas, busquemos comprender, porque esa es la negociación efectiva. La puedes ver acá, estas 13 etapas que están en el libro, en Nunca temas negociar. Tenemos que verla porque eso nos da que nuestra posición corporal está de acuerdo a que yo estoy comprendiendo. Tienes que salir a comprender. No pasivo, no agresivo, asertivo. Me gustaría que te suscribas, que me escribas qué otras cosas te hacen falta. Porque la resolución del conflicto es lo más importante para la felicidad. Entonces, cuando estás en una negociación, para que sea efectiva, tu posición corporal tiene que ser dominante. Mira este gráfico. Acá tengo un gráfico que te va a ayudar, que aporte la importancia que tiene esta parte corporal. ¿No? La importancia que tiene tu tono de voz. Está de más explicar el gráfico. Creo que vos y yo nos entendemos en que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar esta metodología de que yo quiero que estés preocupado, preocupada por el proceso, no por el resultado. El resultado da ansiedad. El proceso te mantiene ocupado y vas a obtener mejores resultados. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Es algo que viene de acá a este libro. Compralo en este libro en Amazon y mira estos videos. Tienes más de mil videos que te van a ayudar a entender más cómo puedes desarrollar esta habilidad tan útil como es la negociación, persuasión e influencia. Vamos ya mismo a ver este video sobre empática historia persuasiva. ¡Gracias!